Hola amigos, soy Yaro39 y vamos a seguir hablando de Audacity. Vamos a abrir nuestro último proyecto. Abrir recientes. Está en AUB. Y hay que decir que la estructura de un proyecto de Audacity, el formato de proyecto de Audacity almacena todas las pistas de Audacity y datos de recortes, etiquetas, puntos de envoltura de amplitud, ganancia y balance, junto con otros datos de proyecto. El audio puede ser una grabación, archivo importados, audio generado o una mezcla de todos estos. Los proyectos son una forma conveniente de guardar una pieza multipista extensa y volver a ella en cualquier momento, tal cual fue dejada. La estructura de un proyecto de Audacity guardado es un proyecto, un archivo de proyecto AUPE. El nombre del proyecto seguido por un AUPE, por ejemplo, mi canción AUPE. En nuestro caso es, lo tengo en música, aquí está. Vamos a... Aquí está el proyecto AUPE y tiene una carpeta con el mismo nombre que pone data, si os fijáis. Pues la carpeta data, con el mismo nombre del proyecto y en la misma carpeta que el archivo AUPE, por ejemplo, mi canción data. Dentro de esa carpeta data hay una estructura de sus carpetas con grandes cantidades de pequeños archivos AU, que son segmentos individuales de datos del audio. Vamos a verlo. No me deja abrirlo. Nótese que el comportamiento predeterminado en Windows y Mac es ocultar ciertas extensiones de archivo. Si esto aplica el archivo AUPE, solo aparecerá como mi canción en el computador. En Windows la extensión AUPE será ocultada si Audacity fue instalado desde el instalador EXE y ocultar extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Está marcada en el explorador de Windows. Usted puede desocultar extensiones de Windows siguiendo estas instrucciones. Bueno, el formato de proyecto de Audacity no es compatible y no puede ser abierto con ningún otro programa de audio. El archivo de proyecto describe cómo Audacity enlaza esos archivos AU entre sí para hacer recortes y pistas en el proyecto. También contiene información de ganancia, balance, envolturas, datos para administrar la onda y lleva enlaces a cualquier archivo de audio del que sea dependiente para leerlo directamente desde su ubicación de origen. O sea, dentro de esta carpeta están todos los datos de todos los cambios que hagamos en el proyecto. Si cambiamos aquí cualquier dato de ganancia o de volumen o de tono o de fase, pues se va almacenando en esa carpeta. Las cuatro reglas para mantener su proyecto de Audacity feliz son al importar un archivo de audio sin compresión con la opción leer archivos sin compresión directamente desde el original, que es más rápido, marcada en preferencia de importar-exportar, nunca mueva, renombre o elimine ese archivo salvo que haga primero una copia de él en el proyecto de Audacity. Ve a archivo buscar dependencias para más información. Nunca mueva o elimine o renombre cualquiera de los archivos o carpetas dentro de la carpeta data. Nunca renombre el archivo AUP o la carpeta data. Si usted quiere renombrar su proyecto, por ejemplo, para guardar el estado de un punto específico, usa el comando guardar proyecto como. Siempre mantenga el archivo AUP, la carpeta data junto en esos mismos directorios. Carpeta. O sea, que esto no hay que tocarlo. Este conjunto de AUP y la carpeta data siempre hay que mantenerlos juntos e impolutos para que luego al exportar los archivos oíbles, por decirlo de alguna manera, se haga correctamente. Abrir un proyecto de Audacity. Al abrir un proyecto de Audacity, siempre usa el archivo abrir o abrir o archivo archivos recientes para abrir mi canción AUP. No intente abrir, importar o manipular cualquier archivo AU individual. Audacity puede abrir archivos AUP creados en las versiones 1.2 de Audacity, pero si usted guarda el archivo luego de abrirlo, este no podrá ser abierto nuevamente en la versión 1.2. Los proyectos creados por Audacity 1.1.x o anterior ya no son soportados. Para abrir estos proyectos en Audacity, exporte cada pista de audio como WAV usando la versión antigua adecuada de Audacity y luego importe los archivos WAV a la versión actual de Audacity. O sea, que no son compatibles con los de la versión anterior. Y si queremos abrirlos con la versión nueva, con esta, pues hay que exportar y luego importar. Nosotros para trabajar con archivos, trabajar, exportar, importar. Para abrir y cerrar y guardar es el formato AUP que es exclusivo de Audacity y guarda sus parámetros específicos. El audio que no haya sido guardado como un proyecto de Audacity deberá ser importado usando archivo importar, archivo abrir o arrastrando el archivo dentro. El comando importar o usado para importar datos de audio en un proyecto previamente abierto. Si el comando abrir es usado en un archivo de audio externo, importa el archivo, el proyecto actual, si no contiene ninguna otra pista. En caso contrario, lo importa a una nueva ventana de proyecto. Ve a importar audio para más información. Bien, vamos a abrir otra pista. Vamos a abrir la misma. Pero vemos que nos la abren otra ventana. Que tendrá su proyecto independiente. Si abrimos la carpeta, habrá que guardarlo. Pero cada archivo se abre independientemente y en pistas independientes. Dependencias del proyecto. Al importar archivos de audio sin compresión como WAF o AIF, Audacity tiene una preferencia de importación que le permite salvar espacio en disco. Y editar los archivos prácticamente de forma inmediata, leyéndolos directamente desde la ubicación original de estos, en vez de copiarlos al proyecto. En este caso, Audacity se referirá de forma externa al archivo original para manipular los datos de audio dentro del proyecto sin realizar cambios alguno al archivo de audio, salvo que se le diga que lo haga. Si usted lee los archivos directamente, usted no debe renombrar, mover, eliminar o sobreescribir esos archivos fuentes originales. En el primer uso del comando archivo importar audio, para importar audio sin compresión, la preferencia es ajustada a copiar y el diálogo es presentado explicando la diferencia entre copiar y leer directamente y le pregunta qué método deberá ser usado, ver preferencias de advertencia, para un ejemplo de diálogo de advertencia. Cuando un proyecto es guardado y la opción más rápida ha sido elegida, preferencia de importar-exportar, Audacity mostrará una caja de diálogo mostrando estas dependencias y dará la opción de copiar todos los datos de audio del proyecto, haciéndolo independiente de archivos de audio externos, quedando y haciendo que sean seguro eliminar, mover o modificar los archivos de audio originales de ser necesario, los ajustes de datos de audio del proyecto, preferencias de proyecto, pueden ser modificados para que Audacity no pregunte y siempre realice la siguiente acción nunca copiar los archivos de audio dependientes o siempre copiarlo dentro del proyecto y salir de Audacity. En cualquier momento es posible aceptar en archivo o buscar dependencias para ver si el proyecto depende de algún archivo externo. Bueno, pues hasta aquí este segundo capítulo sobre Audacity.